Todo comenzó hace muchos años en la isla de Bermuda, específicamente en la zona que se encuentra Mill. Este lugar antes solía ser una empresa, que se encargaba de repartir suministros de gran importancia para la isla de Purgatorio. Los camiones llevaban cosas como alimentos, petróleo y materiales que eran de gran ayuda para Purgatorio. Ambas islas se encontraban conectadas por túneles que iban por debajo de la tierra, atravesando las montañas. Los camiones hacían largos viajes para poder entregarle ayudas al país de Purgatorio ya que estaban pasando por un mal momento. Todo iba muy bien hasta que un día el cabezón del presidente de Purgatorio quiso traicionar a Bermuda y robarles todo lo que tenían. Ellos comenzaron a atacar e invadir toda la isla de Bermuda con armas que causaban mucha destrucción y matando a muchas personas con ayuda de su ejército de dinocornios. El presidente de Bermuda no se iba a quedar con las manos cruzadas y decidió responder a los ataques. Así fue como comenzó la gran guerra mundial de Free Fire. El ejército de Bermuda invadió toda la zona de Brasilia en Purgatorio y comenzaron a destruir todo lo que se encontraban. Los túneles que conectaban las islas fueron cerrados y bloqueados para que nadie pudiera pasar de un lado a otro, esto causó muchos accidentes de los camiones. Eso explica por qué cuando nosotros los jugadores estamos en una partida cerca a los túneles, hay camiones abandonados o accidentados en esos lugares. Debido a la guerra todo estuvo colapsado y destruido. Y así permaneció todo por un buen tiempo. Pero, después de casi un año de guerra, Purgatorio comenzó a debilitarse y a perder todo el poder que tenían con sus fuerzas militares. Bermuda consiguió ganar la guerra. La isla de Purgatorio quedó abandonada y con pocos habitantes ya que la mayoría murieron y no habían casi lugares para vivir. Algunos pocos sobrevivientes de la guerra, decidieron escapar de la isla para irse a vivir en pequeñas cabañas de madera en una lejana isla que queda hacia el sur de Bermuda. Durante mucho tiempo Purgatorio estuvo abandonado y lo único que quedaron fueron las ruinas de la guerra. Bermuda también sufrió muchos daños con esta guerra. Es por eso que hay casas destruidas y cosas dañadas en algunas partes de la isla. Además, si nos fijamos bien, hace muchos años, cuando salió la versión beta de Free Fire, habían unos aviones de guerra que se ubicaban en los hangares de Bermuda. Estos mismos aviones los podemos encontrar en el mapa de Purgatorio destruidos. Esto significa que la guerra entre estas dos islas ocurrió aproximadamente entre el año 2017 y 2018. Y no solo eso, en el mapa de Purgatorio también hubieron muchas zonas que desaparecieron debido a la guerra. Solo los verdaderos veteranos que estén viendo este video recordarán de cuáles zonas estoy hablando. Pero si tú que estás viendo este video, no sabes de qué hablo, te presento las zonas antiguas de Purgatorio desaparecidas por la guerra. En esta parte del mapa en la que hoy en día se llama Forge, antes había un gran observatorio espacial, el cual desapareció. En la parte de abajo de la montaña antes había una base militar, pero esta desapareció por la guerra y ahora no hay nada en ese lugar. Antes había un aeropuerto muy similar al que tenemos en Bermuda, pero este también desapareció. Y así sucedió con muchos más lugares en en Purgatorio, y si quieren aquí les dejo ambos mapas para que hagan sus comparaciones y si quieren pausen el video. Como pueden ver el mapa de Purgatorio sufrió grandes cambios durante todo este tiempo transcurrido después de la guerra. Debido a esto, toda la isla permaneció abandonada y sin nadie que la habitara. Las casas se fueron cayendo a pedazos con el tiempo y todo se iba oxidando y muriendo en el olvido. La guerra también causó un gran cambio en el medio ambiente. Esto lo podemos notar ya que los ríos comenzaron a secarse y era muy difícil encontrar agua. Toda la isla comenzó a volverse una zona desértica y dejando todo lo que era ese lugar en el olvido. Así permaneció todo durante muchos años, hasta que. El calor comenzó a volverse insoportable debido a los cambios que sufrió el clima. Toda la isla era demasiado caliente y desolada. Con el tiempo empezaron a haber fuertes tormentas de arena que estaban dejando poco a poco la isla sepultada bajo la tierra, sin dejar ningún rastro. Así fue por mucho tiempo, hasta que lo que antes se solía llamar purgatorio, terminó siendo un desierto en el que no había nada ni nadie. Mientras que todo esto sucedió con purgatorio, en Bermuda pasó todo lo contrario. Después de la guerra se fue recuperando y reconstruyeron la mayoría de la isla. Es aquí en donde aparece Bermuda remasterizada, en la que ya no hay tantos rastros de la guerra y ahora es más moderno el lugar. Ya que purgatorio se convirtió en un desierto en el que no había nada, ya que la mayoría de cosas quedaron enterradas bajo la arena. Bermuda aprovechó la oportunidad, y se apoderó de este lugar en el que antes se encontraba purgatorio. Poco a poco empezaron a hacer algunas construcciones, para crear una nueva ciudad en este lugar. Este nuevo lugar en medio del desierto se llama Karajari. Esta isla es bastante grande y vendría a ser el reemplazo de purgatorio. Esto lo podemos confirmar ya que, si nos vamos al vídeo donde Garena nos enseña el nuevo mapa, podemos ver cómo es que purgatorio se transforma en Karajari y ocurre este cambio. Hecho, esa no es la única prueba que nos confirma esto. Si ustedes son bien observadores, pueden darse cuenta que en algunos lugares se pueden encontrar restos de lo que antes era purgatorio. Por ejemplo, en este lugar se puede ver cómo hay una parte de una casa que está enterrada en la arena. Y no solo eso, también si miran bien el suelo de purgatorio y Karajari se parecen demasiado. También hay una vieja leyenda que dice que los santuarios de Karajari fueron construidos, en honor a las víctimas de la guerra. Algunos jugadores dicen que cuando campean en este lugar en horas de la madrugada, se escuchan gritos y lamentos de las personas que murieron. Yo de ustedes no campearía en ese lugar porque me cago en los pantalones jajaja. Bueno, ya dejo de hablar tanta pendejada y sigo con el vídeo. Siguiendo con el tema de Karajari. Ellos tienen una base militar, ya que se dice que están a punto de iniciar una guerra con otra isla de la cual aún no tenemos tanta información, ya que Garena no nos ha mostrado casi nada. Pero podemos confirmar que hubo una segunda guerra en Free Fire ya que, si nos fijamos bien en el nuevo lobby que vino en esta actualización, podemos ver cómo hay una ciudad con edificios destruidos y caen bombas desde el cielo. Gracias a esto podemos saber que actualmente el mundo de Free Fire se encuentra en su segunda guerra debido a la revolución, pero aún no tenemos suficiente información sobre esto, así que lo mejor será esperar a las futuras actualizaciones a ver qué sucede con Karajari. Lo poco que se sabe es que Karajari se encuentra en una muy mala situación ya que, no hay casi alimentos y están pasando por una grave crisis económica debido a la guerra. Es por eso que este mapa se ve con zonas un poco pobres a comparación de Bermuda. Y aquí es donde va la historia actualmente, pues esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Ya solo nos queda esperar a las futuras actualizaciones para conocer un poco más sobre la historia de los mapas de Free Fire. Recuerden que todo lo que menciono en este vídeo solo es una teoría que me inventé mientras andaba en el baño haciendo caca y se me ocurrió sacar un vídeo sobre esto. Pero bueno, no se vayan del vídeo aún porque, tengo algo que decirles a ustedes. La noticia que tengo que contarles es que, Garena acaba de abrir nuevos cupos para los que están interesados en ser influencers más vendidos que pan caliente. Y pues bueno, los requisitos ahora han cambiado y se los estaré diciendo. Si tú que estás viendo este vídeo quieres ser influencer por medio de Youtube. Los requisitos son, tener 300 mil suscriptores y buenas visitas y subir al menos 3 vídeos de Free Fire al mes. Si quieres ser influencer por medio de Facebook, los requisitos son, tener 50 mil seguidores y hacer 4 directos de Free Fire a la semana. Si quieres ser influencer por medio de Boho ya los requisitos son tener 70 mil seguidores y hacer 4 directos de Free Fire a la semana. Y si quieres ser influencer por medio de Twitch. Los requisitos son tener 40 mil seguidores y hacer 4 directos a la semana. Si tú eres alguien que cumple alguno de estos requisitos, puedes mandarme un mensaje privado por Instagram y yo te podría ayudar a que Garena vea tu contenido y te ayude a ser influencer. Muchas gracias por llegar al final del vídeo, espero les haya gustado y no olviden suscribirse para más contenido así. Adiós y saludos del tío Subix.